Comenzaron los sorteos de Scan & Go. Solo utiliza Scan & Go para pagar en el club y estarás participando. Cada semana un participante por club ganará lo gastado en su compra, hasta 500 dólares. Además, también participará para ganar hasta 50 mil dólares. Los sorteos terminan el 7 de diciembre del 2022.